Mano derecha ¿Vais a volver? Para, 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 para... Esta se ha parado ¿Vosotros empezáis ya mano izquierda? Vosotros empezáis ya mano izquierda ¡Vamos! 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 guien va a hacerlo con Sara ¿quién no lo ha hecho? ¡Vamos! va pa' delante tío ! Luisa, o sea tú lo haces solo, nadie, nadie va a hacerlo después solo, un impar, ella Ahora, vale, la pared está grabando, sí, mano derecha Tú ya has tenido tu oportunidad Miguel Ángel No, los balones de baloncesto lo he sacado para hacer juguetes Ahí no te estaba pillando ¿Iba? Aquí fuera no te estaba pillando Sara, ya puedes... Aquí sí me pillas, ¿no? No, 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 yo sí Ahí sí Venga, coja a la izquierda, Sara, ya, por favor ¿En esta? Donde quiera Yo es que te enfoco donde quiera Lago con dos Venga Venga, ahora con tres, Sara Venga, ahora con tres, Sara La blech ... Dos aquí, eh, dos aquí a la de Sara Sí, 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 eh... Ahora es fácil hacerlo y vamos, si es muy fácil de hacerlo a pared así, sin bot en el suelo, así, tal y tiro, lo único es que hay el tiro sacando difícil, no hay tiempo, no, no, lo podéis hacer más lejos, me refiero porque no tienes tiempo mientras te llegas. Vale, 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 dos, dos aquí, venga, dos ya, ahí, 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 línea amarilla, una a una, otra a otra, en la línea negra, mano derecha, mano derecha, aquí, más para acá, más para acá, ahí, ahí te vas, al lado de la línea amarilla, ahí, más o menos en lo verde, tú en eso, perfecto, tú te puedes poner un poco más para acá, Geray, venga. ¡Gracias!